Jibanchi, Jibanchi, Jibanchi fit like a gym club Di venti, un huevo el nazi like Prenti En una habitación doté con una puta sexy Fumando Chisi, escuchando Pinsky Yo la digo que no pero ella me dice que si Gasta así, la obliga a que me lo coma Y Gasta así, me obliga a que se lo coma Es mi puta, mi mami, mi pretty woman Y ahora jode con las marcas de París y Roma Bullshit, la dije que la amaba Yo la saqué de la calle para que ella me sacara Del mercadillo pasa la ropa robada Y la ropa que robaba ahora me la regala Vos, jodiendo con dos Josef Anori me ha pedido una colección Mar Jacobs me ha dicho que le gusta mi estilo Ese día iba con un cinturón de pies de cocodrilo Jibanchi beat like a gym club 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 Fernando Inter de la ropa italiana En el San San Marquis quemando californiana Tu te crees que viste pero tu no has visto nada Número Calvin Klein, somos temporada Tan frustrao, te lo que parece un espantapájaro Vestido de canja web Yo solo jodo cash Mariacote Fui pa' la fashion wheel y la explote Los diseñadores quieren mi culito Pero estamos caros como el negro es el rubito Sound Ross, mami soy un pecador Tengo un rosario, Christian Dior Mil euros en Armani y dos mil en Hugo Boss En mi barrio hay más billetes en ropa que en tu front row Versace con fubo, falafel con humo, Jibanchi En mi barrio hay más billetes en Benji Jibanchi beat like a gym club